Música Un baile en Barranquilla que se llamó Romance entre palmeras que era un bailecito muy por allá, no de los famosos Ceres en un fin No, y esa vaina de llévala para el rincón resulta que los rincones a veces metían palmeritas y esa generaba como un huequito ahí para mimetizarse Oye, a ver, ¿era Romance o te espero otro momento? Una vaina del carajo No podemos perder la sonrisa Claro que hoy en día no hay necesidad de llevarla al rincón No, oye, a ver Que salió el reggaetón Ella es la que te lleva para el balcón Eso cambió Es que hoy juega México contra Ecuador La gente era muy inocente antes Mexicanos al grito de guerra Al acero a prestaje al brinón Y retiembla en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Oye, pero Pepe no se desafina Yo tenía ese sombrero de recuerdo de la plaza Garibaldes Bar Mitenampa Y un día me lo quedé mirando Porque lo teníamos en la pared Y dije Las vainas deben estar donde deben estar Esta vaina luce en la cabeza de Pepe Bueno, en la cabeza En la cabellera Ustedes son malos Gente Tony, te tengo una pregunta Sí, dime Si vas a corregir el pelado Y tú sabes que el pelado tuyo También está quemando basurita Tú te vas Tú te vas de basurero Con ese del lado de ese Prendes uno y lo regañas Tony Más o menos Yo te lo voy a llevar el libro Yo tengo varios libros de aquí Acumulados para llevárselos a ustedes Y entre ese está ese Entre ese está ese Miren, yo el otro día Tengo un amigo en Barranquilla Que es medio loco Que siempre me hablaba de los hijos Y me dice un día Mierda, a ver Tengo el hijo mío Y ya está fumando Qué orgullo Y entonces Le digo yo ¿Y quién crees tú Que lo metió en el viaje? Tengo ni la menor idea Tú sabes que yo Él vive allá Y yo vivo acá Ya ese es el primer renglón En el que tú no tienes autoridad Pues si tú vives por allá Él vive por acá Y no sabe Cómo se inició Y ya es muy difícil intervenir ahí Salvo Que un día lo llame Y le dice Oye mío ¿Cómo consigo una varetica? Papi, pero Dame la varetica Y empiezan los dos a fumar ¿Y cómo? Y empiezas tú a darte cuenta Lo que él siente Entre otras cosas Entre otras cosas Los pelados Entre los 14 y 17 años Viven unas inseguridades Del carajo No saben qué va a hacer de ellos Ahora que les toque abrirse Del papá Y tal Porque todos van pensando Mierda ¿Qué será de mí ahora? Mi viejo Mi vieja Tengo que independizarme Solo cuando te des cuenta Lo que él puede sentir Cuando se fuma un tabaco Tú podrás entrar a negociar con él A ver si lo saca de ahí O se queda usted ahí No, no, no Pero espérate Porque es que pueden pasar otras cosas No solamente con la varetica Sino con otras cosas Por ejemplo Bueno, le voy a preguntar a Lucho Torres Dice o no Tú tienes una Lucho no, Lucho no Lucho es sano No, pero bueno Llegó Teo Bueno, entonces la pregunta La pregunta La pregunta La pregunta se la voy a trasladar a Teo Apenas hablaron de Vareta Pareció La pregunta La voy a trasladar a Ti Suponte que tú tienes una novia Y tienes una novia Y sales con ella Pero Pero esa novia tuya Tiene una hija Y tú tienes un hijo Y tu hijo se hace el novio De la hija de la novia tuya Y salen los cuatro Para allá Ponte Checo ¿Tú qué piensas de eso? Me suena que eso está pasando Sí, Pepe Casos de la vida real Casos de la vida real Oye, Pepe Yo tengo una experiencia Espérate, déjame decirle algo a Pepe Porque en este momento Acabo de sintonizar Caribe Sano Por el televisor Ajá Y está Pepe hablando Porque tiene un atraso Ay, man Está embarazado A 60 pulgadas Pepe Te advierto una vaina Camisa verde Como dice En los cargadores Negro Y esa mezcla de dorado Con negro De tu sombrero Son una vaina Bacana Para el HD Y el bigote Como raspado Sin esencia Se le ven más A las arrugas O como decía Mico Pertín El bigote Como cucaracha Viendo baile de gallina Bueno, sí Porque yo no tengo 30 años Tengo 67 Sí, sí Sí ¿Por qué la gente Se asocia con el más mal? Ah, no Pensé que me preguntaba Hay que preguntarse Bueno, lo que pasa es que Este El Actual Con lo que llamamos maldad Es lo más creíble Es decir Fíjate Tú En el Caribe Por ejemplo Le llevas unas flores A una joven O a una dama Algunas dicen Mierda Pero este man Se viene de flores Me parece como muy Mierda Y hay gente Que no cree En Esa singularidad Especial De algunos tipos Para matizar Una amistad Para iniciar Una relación Etcétera Entonces Hoy es más creíble El tipo Borrachón Mujeriego Pero fíjate A ver Por ejemplo El tipo de galán Creíble Fíjate esto A ver Por ejemplo Aquí en Colombia Si miramos las cosas Aquí en Colombia Debería ser más ídolo Rodrigo Valdés Que Pambelé Aquí en Barranquilla Debería ser más ídolo Emiliano Villa Que Mario Miranda Aquí en Colombia Por ejemplo Debería ser más ídolo ¿Cómo se llama Este muchacho El antioqueño Que mataron Elvis Álvarez Que el otro Que el huracán Palacio Sin embargo Son al revés Al más malo Al que más la gente admira No, no, no Al que más publicidad Pero Pambelé Y Rocky No fueron malos No, no, no No fueron malos Pero Pambelé Pambelé Fue un ejemplo Para la juventud No, Pambelé Valdez sí Como deportista Pero Valdez sí fue un ejemplo Porque Valdez El otro día me decía Don Abel Eduardo Una frase Que me parece interesante Dice que la gente Ya no está En pos de la Opinión pública Sino de la Emoción Pública Bueno, sí Sí, entonces Eso es lo que En este momento Se está gestando Es decir Se está trabajando más Por la parte emocional Que por la parte Realmente racional Sí Es más fácil Creerle a un tipo Que diga Oh De mi patria Querida Me va a salir El corazón El alma Dios mío Me voy a morir Que un man que diga Gol de fulano Ah bueno Un pase perfecto De su sano A fulano Es el tercer gol Que el hombre hace En circunstancias Muy parecido Mierda Este man A ese no le man A bola Pecho frío Es que hay algo Al que grita Aunque diga mentiras Es que hay algo Que hay por dentro La emoción Pública Claro Que me parece que Evidentemente Está mandando Y hay algo Que hay por dentro Que se llama carisma Que no lo tiene Todo el mundo Ah bueno Ted Williams Daba un tablazo Por allá A los 400 pies Y se paraba El estadio Y aplaudía Y se emocionaban Como no Pero si yo De imago Tocaba la bola Y se la dejaba En la mano A la tercera base Ese era un ruido Es cuestión De lo que genera Electrifica al público El carisma Es que hay una circunstancia Difícil Y todo está Se está moviendo Ese dicho Y que como decía Mi abuelo Se está perdiendo Y que como decía Mi abuelo Se está perdiendo Claro Sí Y el de las historias El man Que le contaba Las hazañas Al nieto Y que le hablaba De su padre Además Ahora ¿Quién carajo Referencia al papá Al hijo Mientras él trabaja? Hay que ver Al papá Consiguiendo la plata De la universidad Claro Aquí me dice Ángel Rodríguez Me dice Creo que hay una confusión De términos Cualquiera engendra hijos Como racismo de corozo Pero ser padre Es una Cosa totalmente diferente Y es verdad Sí Es verdad Sí Es cierto Hay una crianza Hay una Miren Una de las vainas Importantes De ser padre Es la observación Permanente De la tendencia De tu hijo Alrededor de lo que Él quiere En las artes En el deporte En el mundo Intelectual Etcétera El padre Es el encargado De manejar De observar Descubrir Los potenciales De los hijos Para proyectarlos Padres ahora No tienen tiempo En cambio la mamá Todavía se queda En la casa Es la que le plancha El uniforme Del colegio Es la que se levanta Tempranito A hacer el desayuno Es un trabajo Que se ve En fin Hay una cantidad De cosas Difíciles Que hacen que el papá Vaya Se vaya diluyendo En el tiempo Y en el espacio En el espacio